Hola, 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 volvimos esta vez con el programa de tutoría para los chicos y chicas de tercero y cuarto de secundaria. Nuestros estudiantes están atentos al inicio del programa para encender la radio apenas llega la hora de su grado. Así es, Luis, llegan los saludos. Adelante, DJ. Buenos días, amigos de Aprenden Casa. Soy Luana de Huanchaco, La Libertad. Este mes estoy cumpliendo años, mis 15 años. Y ahora que mis padres no gastarán en una fiesta, como es la costumbre, están utilizando esos ahorros para cambiar los muebles de mi dormitorio. Y me comprarán un alacto que tanto quería. Y que además, hoy más que nunca, me hace falta. Por ahora estoy compartiendo con mi hermana la máquina, que en su trabajo le han dado. Bueno, me despido, no sin antes enviarles un saludo a mis compañeros del Colegio Nacional de Anzabeda. Hola, amigos de Aprenden Casa. Soy Carla. Les envío un gran saludo desde la ciudad de la Hospitalida Huacho, Huaral. Estoy feliz porque ingresó mi saludo luego de varios intentos. Bueno, quiero decirles que mi ciudad no solo es conocida por sus bellas playas, sino también por su gastronomía. Sí, aquí es muy famoso el desayuno huachano, que consiste en deliciosas salchichas, acompañado de tamales, café y pan crocante. Si quieres, le puedes agregar chicharrón, pero con la salchicha quedará satisfecho. Aquí también se come un delicioso ceviche de pato con frijoles. Son espectaculares, tienen que probarlo. Bien, amigos de Aprenden Casa. Cuando superemos la pandemia, anímense a visitarnos. Ah, porfis. Envío saludos a mis compañeros del Colegio Parroquial Santa Rosa. Chao. Hola, amigos de Aprenden Casa. Soy Maribel y les envío un gran saludo desde la ciudad de Puno. Aquí tenemos muchos lugares lindos. Además de la gotiticaca, hay otros patrimonios arqueológicos, como las chulpas de Sigustán, donde las collas enterraban a sus seres queridos, a quienes cubrían con plantas y ungüentos para conservarlos. Además, le colocaban telares, objetos de valor y alimentos que les gustaban en vida. En la cultura andina, se creía que las personas renacerían en otro mundo. Bueno, hay otras historias lindas de mi pueblo que en otra oportunidad espero contarles. Me despido no sin antes enviarles saludos a mis profesores y compañeros del cuarto A del Colegio Nacional Carlos Rubina Burgos. Chao. Ahora sí, ya estamos listos. Katy, ¿de qué trata el programa de hoy? Hoy hablaremos sobre las decisiones que tomamos en nuestra vida, nuestros sueños y metas y en especial sobre nuestros estudios, porque es importante seguir estudiando hasta terminar la secundaria y aún después de finalizarla. ¡Ajá! Suena muy interesante e importante el tema. ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? Sí, claro. A ver, pensemos un momento todo lo que hemos avanzado en nuestra educación secundaria. Reflexionemos sobre el esfuerzo que realizamos para aprender y terminar este año escolar y veamos cuáles son nuestros planes para los próximos años. ¡Oh, qué interesante! Ya voy entendiendo. Entonces hoy vamos a reflexionar juntas y juntos sobre la importancia de continuar con nuestros estudios y no rendirnos hasta lograr nuestras metas educativas. Exactamente, Luis. Por eso el programa de hoy se llama... Tomamos decisiones sobre nuestro futuro considerando nuestras potencialidades. El día de hoy comenzamos reflexionando sobre la historia de Claudia. Ella es una adolescente, como tú, que tiene 15 años y está en tercero de secundaria. Vamos a escuchar lo que tiene para compartir con nosotras y nosotros. Hola, Claudia. Te escuchamos. Hola, Luis y Katy. Les mando este audio porque necesito expresar lo que he estado sintiendo y pensando en las últimas semanas. Quizás las chicas y chicos que escuchan el programa me pueden ayudar con alguna recomendación. Miren, les cuento. Yo siempre he sido una chica responsable y estudiosa, llena de proyectos y sueños. Me gustaba participar en los concursos escolares, como el de ensayo. Mi fuerte son las letras, aunque no me va mal con los números, pero me gustan las letras. Cuando empezó la pandemia, me sentí un poco perdida con los cambios. No sabía cómo serían las clases y con las dificultades familiares, me pregunté si valía la pena seguir estudiando. Hay días en los que no tengo ganas de estudiar y pienso, ¿para qué estudiar? ¿Será importante ir a la universidad o seguir una carrera técnica? ¿Y si no termino la secundaria? ¿Qué pasaría? Pero otros días recuerdo mi sueño de ser veterinaria y nuevamente le pongo ganas. Quiero ayudar a curar a los animales. Hay tantos que necesitan ayuda. Mi mamá siempre me anima. Dice que estudiar es importante y que así solo podré lograr mi meta. Debo esforzarme y ser perseverante para alcanzar mi sueño. Mi mamá es lo máximo. Ella cree mucho en mí. Ella cree que puedo. Por eso sigo adelante. ¿Ustedes se han sentido alguna vez como yo? ¿Solo me pasa a mí? ¿Qué consejos podrían darme? Muchas gracias, Claudia. Estoy seguro que los chicos y chicas que nos escuchan comprenden lo que estás sintiendo. Así es, Luis. Claudia está compartiendo su experiencia y estoy segura que muchos de nosotros alguna vez nos hemos sentido como ella. Esta emergencia sanitaria nos plantea además situaciones nuevas a las que no tuvimos tiempo de prepararnos. Una de ellas es el aprendizaje desde diferentes canales. En este caso, desde la radio. Este espacio nos ha permitido conocernos. De todas maneras, Katy. Este programa promete estar muy bueno. El caso de Claudia nos sirve de mucho para reflexionar sobre el por qué y para qué estudiamos. Ustedes que nos escuchan, ¿se han puesto a reflexionar sobre eso? ¿Qué beneficios traerá consigo el estudiar? A ver, nos ponemos a pensar. Eso significa lapiceros y cuadernos a la mano. ¡Se vienen las preguntas! ¡Las preguntas! Primera pregunta. ¿Te has sentido identificada o identificado con la historia de Claudia? Segunda pregunta. ¿Por qué motivos o razones estudias? Tercera y última pregunta. ¿Cuáles son tus metas a futuro? Katy. Dime, Luis. Te cuento que ya tenemos respuestas. Parece que las chicas y chicos se han identificado con la historia de Claudia. A ver, léeme algunas. Mira, te leo un mensaje por pregunta. ¿Te has sentido identificada o identificado con la historia de Claudia? Carlos de Moquegua nos cuenta que se ha sentido identificado con la historia de Claudia. En algún momento, él también se sintió desmotivado a seguir estudiando porque no contaba con lo necesario para hacerlo. En su casa, no había conexión a internet y no tenía celular. Tenía que usar el de su hermano mayor, pero él también lo necesitaba. Estas dificultades lo desmotivaron, pero poco a poco y con apoyo de sus padres y tíos, fue encontrando soluciones a cada uno de los inconvenientes y volvió a encontrar el ritmo al estudio. Cierto, al igual que Claudia, a veces nos hemos sentido desmotivados para continuar un proyecto o sueño en nuestras vidas, por diferentes motivos, pero luego analizamos mejor la situación y encontramos soluciones y nos damos cuenta que es necesario continuar enfrentando cualquier desafío. Estoy de acuerdo, Katy. Y sigo leyendo algunas respuestas. Aquí viene la siguiente pregunta era, ¿por qué motivos o razones estudias? Rodrigo de Chiclayo nos comenta que él estudia y se esfuerza para aprender mucho porque quiere estar preparado para continuar estudios superiores. Él desea ser un gran profesional en administración y ayudar a sus padres. Excelente, Rodrigo nos ha mostrado que la actitud es importante. Y si bien alcanzar las metas cuesta, vale la pena. Y con mayores estudios podremos tener una mejor calidad de vida. Muy cierto, Katy. A ver, sigo con la tercera. ¿Cuáles son tus metas a futuro? Alexander de Cusco nos dice que su meta es ser abogado. A él le gusta defender las causas justas y le molesta la corrupción que ha observado muchas veces en las noticias. Él está convencido de que es parte del cambio y quiere ayudar a reformar nuestras instituciones. ¡Wow! Su papá es notario y se siente inspirado por el trabajo que él realiza. ¡Buenazo, Alexander! Él ha pensado en todo. Y para lograr esas bonitas metas, es importante que siga estudiando. ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Bravísimo, chicos! Estoy muy orgullosa de todas y todos ustedes. Se ve que continuamos mejorando muchísimo en nuestra capacidad de reflexión y en la construcción de nuestro proyecto de vida. A seguir aprendiendo juntos y juntas. Katy, la historia de Claudia nos demuestra que, como ya hemos venido diciendo en anteriores programas, debemos esforzarnos por alcanzar cada una de nuestras metas y mantenernos motivados para alcanzarlas y encontrar nuestra felicidad. Sí, y también es muy importante conversar con otras personas si tenemos dudas o interrogantes sobre nuestro futuro. ¿Qué tal si escuchamos a un especialista el cual nos va a brindar algunas razones para continuar nuestros estudios? Me parece genial. Vamos a escucharlo. Ser feliz significa muchas cosas y una de ellas es tener una buena calidad de vida cuando crezcas. Tener un mayor nivel educativo te da muchas oportunidades. Te ayuda a alcanzar tus sueños. Por ejemplo, 6 de cada 10 personas con educación superior completa logran tener una casa propia, mientras que solo 1 de cada 10 personas con secundaria incompleta puede lograrlo. ¿Te gustaría tener tu propia casa? Además, estudiar más y alcanzar un mayor nivel educativo te puede facilitar un mejor acceso a servicios y comodidades. Las personas con más educación tienen más posibilidades de conseguir un carro, una computadora o tener internet en sus hogares. ¿Y qué pasa con la calidad del trabajo? Si estudias más, también podrás tener más beneficios laborales. Por ejemplo, podrás tener un empleo que te permita darte vacaciones y además puedes tener un seguro de salud. Casi la mitad de todos los que acaban la educación superior tienen todo esto, mientras que muy pocos de los que no acaban la secundaria pueden acceder. Asimismo, las personas que logran acabar la educación superior también tienen acceso a un fondo de pensiones. ¿Sabes qué es eso? El fondo de pensiones permite que los trabajadores puedan realizar ahorros a lo largo de su vida y cuando las personas ya son adulto mayores y no pueden trabajar, reciben un ingreso para disfrutar de su jubilación. Siete de cada diez personas con educación superior completa cuentan con un fondo de pensiones que les permite ahorrar para cuando ya no puedan trabajar. Otra cuestión muy importante es la estabilidad de tus ingresos. Es decir, cuando sabes con seguridad cuánto dinero vas a ganar el próximo mes o durante el año. ¿Por qué es importante? Esto te permite vivir con mayor seguridad, planificar tus gastos e incluso ahorrar por si deseas comprarte algo en el futuro. Las personas con educación superior, en promedio, cuentan con mayor estabilidad de ingresos y esto les permite tener una vida más tranquila. Finalmente, estudiar te permite ayudar a los demás. Estudiando alguna carrera, ya sea técnica o universitaria, puedes ayudar a otras personas de manera diferente. Por ejemplo, los médicos ayudan a las personas enfermas y las profesoras de educación primaria ayudan a los niños a aprender nuevas cosas. La forma en cómo puedes ayudar depende de lo que tú elijas. La educación superior te permite llegar a hacer lo que tú quieras ser. ¡Qué interesante lo que escuchamos! Entonces, si logramos continuar nuestros estudios, lograremos tener una mejor calidad de vida. Así es, Luis. Si continuamos estudiando, vamos a tener mejores oportunidades para alcanzar nuestros sueños. Claro que sí, Katy. Pero para lograrlo, vamos paso a paso. Y lo primero, completar nuestra secundaria para luego afrontar lo que sigue. Así mismo, es importante para nosotras, las mujeres, forjarnos un futuro con oportunidades y lograr autonomía en nuestra vida social y familiar. Sí, Katy. Hombres y mujeres desempeñan los mismos trabajos y lo hacen igual de bien. Por ejemplo, hay mujeres policías, abogadas, arquitectas, maestras, psicólogas, ingenieras. Es decir, las mismas carreras o profesiones que desempeñan los varones. Por eso, a seguir impulsando la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y varones. Exacto. Somos parte del cambio y para ello es necesario que todos nos preparemos para asumir retos en nuestra vida. Como escuchamos al especialista, tener mayores estudios nos brinda un mejor acceso a servicios y comodidades. Además, él nos mencionó que los estudios nos brindan mejores espacios y condiciones laborales, lo que nos permite tener ambientes de calidad en el trabajo, beneficios laborales, vacaciones pagadas, gratificaciones, utilidades, entre otras. Claro, y no te olvides del fondo de pensiones para cuando seamos adultos mayores y dejemos de trabajar. Además, mencionó que cuanto mayores estudios tengamos, nuestra estabilidad laboral será mayor, porque contaremos con un salario mensual y derechos laborales. Con secundaria incompleta, es mucho más difícil acceder a un trabajo que brinde seguridad laboral. Y no olvidemos una cosa muy importante que él mencionó, que es el ayudar a los demás. Podemos ayudar a otros con nuestras carreras. Si somos técnicos en enfermería o doctoras, podemos ayudar a sanar a los demás. Y si trabajamos en la administración pública, podemos servir a los ciudadanos y ciudadanas. Si somos maestras o maestros, podemos enseñarles a los niños, niñas y adolescentes a aprender. ¡Guau! ¡Excelente explicación! Me quedó clarísimo. Hay muchos beneficios para nuestra vida presente y futura si continuamos nuestros estudios. Exacto. Nuestro futuro lo construimos hoy, con las acciones de hoy. Vamos a alcanzar los sueños de mañana. Interesante este enfoque. La vez pasada conversaba con un chico que está en cuarto de secundaria y me comentaba que quería dejarle a escuela porque ayudando en el mercado le pagan 20 soles diarios y esto era suficiente para él. Pero el problema es que si él no sigue estudiando, en unos años le seguirán pagando la misma cantidad y lo que ahora puede parecer mucho, en algunos años ya no lo será. Estudiar es una apuesta por nuestro futuro. Nos esforzamos hoy para que mañana podamos tener mejores condiciones de vida y de trabajo. No culminar ahora los estudios secundarios es ir por el camino más difícil, porque cuando querramos retomar los estudios será más complicado y nos habremos perdido muchas experiencias hermosas e interesantes. Recuerda que toda meta demanda esfuerzo. Ustedes están en tercero o cuarto, ya no falta casi nada para hacer promoción y decir adiós al colegio. Así que pónganse las pilas para llegar al final de esta etapa de los estudios secundarios y luego a seguir al siguiente nivel. El esfuerzo que hagan ahora traerá sus frutos. Claro, y esos frutos los podrán compartir con sus familiares. Como nos mencionaron nuestros estudiantes al inicio del programa, si queremos retribuir el esfuerzo que nuestros padres, madres o familiares hacen cada día por nosotros, lo mejor es seguir estudiando y llegar lo más lejos que podamos. Por eso, chicos y chicas, explotemos nuestro potencial y valoremos las oportunidades que nos dan nuestras familias y la escuela para seguir aprendiendo. El estudio nos da autonomía para tomar nuestras propias decisiones y avanzar hasta lograr nuestras metas personales. De acuerdo contigo. Así que a buscar nuestra motivación y a no tirar la toalla con el estudio. Por el contrario, a ponerle más ganas. Es nuestra vida y solo tenemos una. Y recuerda que todo es posible siempre y cuando nos esforcemos por lograrlo. ¡Qué lindo lo que dices! Tienes razón. Todas y todos podemos lograr nuestras metas y los estudios nos permitirán alcanzar nuestros sueños. Así que no podemos dejarlos de lado. Ahora es el momento de pasar de la teoría a la práctica. Vamos a poner en práctica lo aprendido. Sabes, me gustaría que hagamos un ejercicio en casa. Para ello necesitarán una hoja de papel. Si lo tienen ya, ahora divide el papel por la mitad con una línea. Puedes dibujar la línea como más quieres. Punteada, con una regla, a pulso, a colores o blanco y negro. En la parte izquierda escribimos la palabra desafíos, con letra imprenta. Y debajo escribimos una o más metas que deseamos alcanzar para este año escolar. Metas que deseamos alcanzar. Y en la parte derecha escribimos la palabra fortalezas. Y debajo escribimos todos los aspectos positivos que tenemos. Es decir, nuestros recursos internos, potencialidades, habilidades que nos puede ayudar a lograr esas metas que nos hemos propuesto. Ahora, en otra hoja escribimos un plan de acción para superar los desafíos. ¿Qué acciones concretas podemos realizar para lograr nuestras metas de estudio? Identificando aquellas que son de nuestra entera responsabilidad y aquellas que requerirán la colaboración de otras personas, como familiares, amigos o profesores. Luego, podemos conversar con nuestro papá, mamá u otro adulto de confianza sobre las acciones identificadas. Tal vez ellos y ellas nos ayudarán a mapear otras acciones o se comprometan a ayudarnos a llevar esas acciones a la práctica. ¿Qué les parece? ¿Podemos hacerlo? ¡Claro que sí! Este ejercicio nos ayudará a poner nuestras ideas en blanco y negro. Si identificamos los desafíos, será más fácil hacerles frente y tener un plan para superarlos de manera exitosa. Y recuerda que esta actividad la vamos a colocar en nuestros portafolios. ¡Exacto, Katy! ¡Ah, Katy, Katy! ¿Te acuerdas que se pueden decorar? Pero por supuesto, pueden utilizar los recursos con los que cuentan en casa y toda su creatividad. Es un recuerdo para ustedes. ¡Qué bonito! ¡Un recuerdo para toda la vida! Bien, Katy, la verdad es que la actividad me ha inspirado muchísimo. Gracias, Luis. Y justo hemos llegado nuestro momento Inspírate del programa. ¿A quién tenemos hoy? El día de hoy nos acompaña Katia. Ella es tutora. Te escuchamos, Katia. El día de hoy quería compartir con ustedes unas reflexiones sobre la importancia de culminar los estudios secundarios y esforzarse para lograr su proyecto de vida. Como ustedes bien lo dijeron, culminar la secundaria trae grandes beneficios. Además del hecho de que seguir estudiando nos abre mejores posibilidades laborales y económicas. También los estudios nos permiten adquirir conocimiento y desarrollar competencias y habilidades que nos serán de utilidad el resto de nuestra vida y que seguramente perfeccionaremos con nuestras experiencias. Seguir estudiando amplía nuestro círculo social. Conocemos nuevas personas con intereses similares a los nuestros. Podemos hacer nuevos amigos, nuevas amigas y sobre todo algo importantísimo. Fortalece nuestra autoestima ya que nos sentimos bien con nosotros mismos a lograr nuestras metas y seguir avanzando hacia nuestros sueños. Katia, gracias por lo compartido con nosotros. Qué importante es seguir estudiando. De verdad, un abrazo y cariños para ti. ¿Oyes, Katia? Es la música del final del programa. Ay, Katia, otra vez, se pasó volando. Entonces vamos rápido con el repaso, Luis. Muy bien, muy bien, muy bien. Hoy hemos hablado sobre lo importante que son los estudios para lograr cada una de nuestras metas. También hemos reconocido cuáles son nuestras metas y hemos identificado nuestras oportunidades para alcanzar nuestras metas. Cierto, para ello hemos reconocido los diferentes beneficios que traen consigo los estudios a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, desarrollar competencias, conocer gente nueva y aspirar a mejores oportunidades económicas y laborales. Incluso tener una buena vejez. Así es, Katia. Y antes de retirarnos, queremos agradecer a IPA, J-PAL y el Banco Mundial, así como al Departamento de Trabajo de los Estados Unidos por la producción de los audios usados en este programa. Ahora sí, chicos y chicas, no dejen de estudiar para poder lograr cada una de sus metas. Les mandamos un fuerte abrazo a la distancia y que tengan una linda semana. ¡Chao! ¡Chao! ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero El Perú Gracias por ver el video.